Quiero hablar contigo antes que te vayas Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo Dime si la luna dejó de ser luna Si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca Que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos Y a pesar de todo quiero hablar contigo Para que me digas si sientes la misma soledad que yo Que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca Que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos Y a pesar de todo quiero hablar contigo Para que me digas si sientes la misma soledad que yo Que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre los dos Gracias por ver el video.